No es lineal, es decir, 1, 2 y 3 no quiere decir cada vez una medida específica, la amplío y al principio sólo cerraba plazas públicas, ahora también cierro, qué sé yo, parques y jardines. En la fase 2, el gran cambio entre fase 1 y fase 2 en términos de la prevención y control fue la instauración de las medidas masivas de distanciamiento social, de sana distancia. En estas medidas masivas lo importante es que son precisamente masivas, es decir, funcionan por millones de personas que salen de la vía pública. Tenemos un muy buen monitoreo aquí en la Ciudad de México, que lo hace la propia gobierno de la Ciudad de México y como mostramos hace unos días, tenemos reducción de más del 65 por ciento de la movilidad urbana. En la fase 3, la escena más importante es el hospital. Entonces, así como en la fase 1 estábamos preparando la fase 2 y la pusimos en práctica 15 días antes de entrar en la fase 2, porque quisimos aprovechar la oportunidad adelantándonos, en la fase 2 estamos preparando la fase 3 y ahí viene su otra pregunta. Por eso nos reunimos, no sólo hoy, nos reunimos diariamente con todos los colegas que tienen que ver con la reconversión hospitalaria.